Ya, buenas tardes, como les comenté, se me quedó el lápiz de la Wacom, donde la ocupo como pizarra electrónica, y si mi caligrafía no va a ser nada de buena con el mouse, pero voy a intentar dictar la clase de todas maneras según lo prometido, ¿ya? La guía 1, como les comenté, está asociada a un video de YouTube, ¿ya? Donde sale la resolución de la misma, la hice en el mismo formato, en una pizarra, y me grabé haciendo, ¿ya? Ahí si eso debiera, no sé si el enlace está disponible en la misma guía, creo que sí, si no, me lo comentan para subirle el enlace y que tengan el desarrollo de esa guía, ¿ya? Las consultas, yo tengo todos los PDF guardados en el computador, así que lo que podemos ir haciendo, si tienen alguna duda, con la guía, y esa guía tiene una respuesta, ¿no es cierto? Tiene el desarrollo, les puedo explicar el problema. Ya, si no está el enlace, se los voy a dejar disponible en los enlaces en un curso, ¿ya? Para que lo tengan disponible, eso lo voy a poder hacer recién mañana, ¿ya? Ya, está el enlace, y ya tengo el problema que quería resolver. Está una pizarrita electrónica que lo ocupo harto, y si les quiero resolver este problema, este problema es interesante porque ilustra un concepto que no hemos visto hasta ahora, ya por eso lo incluí como una clase, porque siempre hay un problema interesante que es importante destacar, dado que vamos a adelantar algunos conceptos que vamos a ver posteriormente, y este concepto específicamente tiene que ver con la cavitación. Dice, aguas bombeadas desde un lago, como se muestra en la figura, ¿ya? Tenemos un lago que tiene en su superficie un nivel de 650 metros, y lo queremos elevar hasta un nivel de 653, utilizando una bombita con ese caudal. Y nos dan los datos de la cañería como diámetro y aspereza absoluta. Y nos dicen, ¿cuál es el máximo largo de cañería que puede ser utilizado sin que exista cavitación? ¿Ya? Y sale una indicación. La cavitación se produce cuando la presión del líquido dentro del sistema de cañería en un punto determinado es menor que a su presión de vapor. En estas condiciones, el líquido bulle dentro del sistema, produciendo problemas de corrupción y deterioro mecánico de equipo hidráulico. ¿Ya? Ustedes saben, desde el punto de vista físico-químico, que un fluido bulle cuando su presión de vapor iguala la presión atmosférica. ¿No es cierto? Eso es como lo que uno sabe, así como del colegio. ¿No es cierto? En los fluidos específicamente, el fluido va a tener la presión que tiene el fluido cuando está fluyendo. ¿Ya? Ahí está el enlace. Excelente. Ya. Entonces, considerando eso, los fluidos tienen la presión que tienen. ¿Cierto? Cuando se mueve en una cañería, si yo mido un PCI, el fluido tiene un PCI. Entonces, para ebullir, su presión de vapor tiene que ser mayor que ese PCI. ¿Cierto? Y así sucesivamente hasta que ebullya, hasta que la presión de vapor de fluido iguale a la presión de fluido. Lo que pasa cuando desplazamos un fluido, ¿no es cierto? Es que el fluido, a medida que se mueve, su presión va disminuyendo. ¿No es cierto? Que es la manera en que se disipa la energía en los fluidos. Y en un punto determinado, su presión puede quedar abajo de la presión de vapor. Y eso es una condición que se puede dar mecánicamente y fluido dinámicamente también. Entonces, en esas condiciones, lo que le va a pasar al fluido es que va a ebullir. ¿Cierto? Porque su presión de vapor va a ser igual a la presión atmosférica, es que es la presión hidráulica del sistema. Y va a empezar la ebullición espontánea del fluido. ¿Ya? Y muchas veces eso se escucha como un chirrido dentro de los sistemas hidráulicos. ¿Ya? Se escucha, por ejemplo, cuando nosotros cerramos una válvula mucho. No sé si le ha pasado en la casa. Que tienen el agua corriendo y uno empieza a cerrar la válvula y empieza a sonar un chirrido mientras más cerrada está la válvula. ¿No es cierto? Ese chirrido muchas veces es indicativo de cavitación, que es esta condición que el fluido empieza a hervir sin calentarlo, sino por disminución de presión. ¿Se entiende el concepto de cavitación? Sí, profesor. Entonces, lo que queremos evaluar en este problema es esa condición. ¿Y por qué es relevante evaluar esta condición en sistemas de cañería? Primero, porque pueden producir corrosión, ¿no es cierto? Y específicamente es muy delicado para el funcionamiento de las bombas. ¿Por qué esto es delicado? Piensen que las bombas funcionan a alta RPM con un eje que hace girar un elemento que transfiere la energía mecánica del movimiento del motor para transformarlo en energía hidráulica, ¿no es cierto? Que permita mover el fluido desde un punto a otro. ¿Cierto? Como esto, este eje gira a altas velocidades, si nosotros llegamos y hacemos que el eje tenga distinto momento angular producto del cambio de densidad del agua, producto de la presencia de las burbujas de vapor de agua, lo que le va a pasar a este eje es que se va a ir torciendo levemente y, como está girando altas revoluciones, se va a terminar cortando y obviamente vamos a tener una bomba en desuso después de esa condición mecánica. Entonces, esto se evalúa a través de un coeficiente que vamos a ver adelante, que se llama el NPSH, que es la columna de aspiración neta positiva. ¿Ya? Pero también se puede evaluar evaluando la presión de vapor del fluido y comparándolo con la presión hidráulica. Especificamente en este problema, tomamos agua del agua, ¿no es cierto? Que va a tener una presión igual o muy parecida a la presión atmosférica y a medida que el fluido se va desplazando con la cañería que está desplazando el agua, la presión del agua es menor que la presión atmosférica. ¿Cierto? Y eso puede llegar a que la presión dentro del sistema quede abajo de la presión de vapor de este sistema o del agua a la temperatura de trabajo, que va a ser 12,3 hectopascal. Y tenemos que evaluar el punto donde se empieza a producir la cavitación, ¿no es cierto? Y la bomba la tenemos que instalar antes de ese punto donde empieza la cavitación porque obviamente, como les expliqué, es muy delicado que la bomba funcione con un elemento que está cavitando en la O1, un trayecto cañería que cavite por los problemas de cambio de momento angular del rodete de la bomba al girar o de los álabas de la bomba. Más adelante en el laboratorio les voy a mostrar como una bomba por dentro, como funciona, como se caracteriza, etc. ¿Ya? ¿Me siguieron la idea con lo que les acabo de explicar? Sí, gracias. Ya. Dado eso, tenemos este sistema de acá, ¿no es cierto? Al cual le vamos a aplicar las cuotas de Bernoulli, ¿cierto? Preliminalmente podemos poner el punto 1 en la elevación de 650 metros y el punto 2 en la succión de la bomba, ¿ya? Obviamente aquí evaluamos las condiciones de Bernoulli. Lamentablemente aquí tuve que copiar y pegar el PDF de apoyo. Obviamente algo que no me gusta mucho. Ahí sí voy a tratar de adelantar unas cosas y después las repasamos con la ecuación escrita en el documento. Entonces, obviamente, como el punto 1 está en contacto con la atmósfera, la presión debiera ser cero. Eso es lo primero que uno podría hacer y como lo hemos hecho usualmente hasta ahora. El problema es que la presión de vapor, que va a ser nuestra condición para evaluar la cavitación, está informada como una presión absoluta. Entonces tenemos dos alternativas. La primera es considerar la presión como, la presión atmosférica como cero, pero tenemos que transformar esta presión a presión relativa. Entonces tenemos que hacer la transformación de esa presión relativa a presión absoluta, ¿no es cierto? O, por el contrario, podemos ocupar todo como absoluto. Es decir, tomamos el valor de la presión absoluta atmosférica, no es cierto que es cierto, 1.325 pascales, y ahí podemos estimar el delta P, que ahora va a ser distinto de cero a lo que estamos acostumbrados. ¿Cierto? Entonces ahí ponemos que la presión, en el punto de cavitación, es la presión de vapor del fluido. Entonces ahí tenemos nuestro delta P. Respecto al delta Z, esto es trivial, ¿no es cierto? ¿Por qué sentido es trivial? Porque nos están entregando la elevación en los puntos de inicio y final del movimiento fluido. Y finalmente la velocidad. Obviamente acá tenemos un lago, y la velocidad con que sube y baja el lago la podemos considerar despreciable, ¿no es cierto? La B1 sería cero, y la B2 sería igual a la velocidad del movimiento fluido en la cañería, antes de la succión de la bomba. Y como eso lo podemos determinar a partir de la sección transversal y el caudal, podemos determinar esa velocidad. Finalmente tenemos las disipaciones viscosas del sistema, que van a ser disipaciones viscosas primarias, ya dado que no tenemos ningún accesorio dentro del sistema. ¿Dudas, consultas con lo que les acabo de explicar? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a ir resolviendo el problema para que les vaya quedando claro. Entonces, como les comenté, tenemos que ocupar la misma base, o sea, tenemos que ser consecuentes con las presiones que nos están informando. Como la presión de vapor se informa con un valor absoluto, también ocupamos la presión atmosférica con valor absoluto. En este caso, un valor de 101.325 pascales. Y por otro lado, la presión 2, que era la presión atmosférica que nos manda la condición de cavitación, tenía un valor de, si nos devolvemos, de 12.3 hectopascales, el prefijo hecto, hace referencia a 100. Entonces, esto de acá lo tenemos que multiplicar por 100, y nos va a dar 1230 pascales. De esta manera, nos da una diferencia de presión negativa de 100.095 pascales. ¿Quedó claro? Profesor, esa diferencia de presión sería, o sea, me perdí un poco, ¿para qué es esa diferencia de presión? Ya, primero porque es una condición necesaria para la ecuación de Bernoulli. Usualmente lo que hacíamos es fijar la presión 1,0, ¿no es cierto? Pero dado que tenemos una presión atmosférica que está fijada como una presión absoluta, lo que hacemos es dejar todo como presión absoluta. Entonces, en este caso, la presión 1, que es 101.325, y la presión 2, que es 1.230. Ok. Lo interesante de este problema, y lo voy a aprovechar de comentar, es que fíjense que tenemos casi una diferencia de presión del orden de la presión atmosférica, y eso tiene que ver con que disipamos gran parte de la presión que tenía originalmente el sistema, y quedamos abajo de la presión atmosférica. ¿Se acuerdan del problema hoy día de la cátedra que les dije que teníamos que tener en consideración la presión atmosférica para poder ver a qué presión podíamos tener? Bueno, aquí tenemos un caso, ¿no es cierto? Casi gastamos toda la presión que tenía el sistema, ¿no es cierto? Y solo queda un pelito, un polito al límite dado por la presión de vapor. Entonces, aquí tenemos una diferencia de presión casi del orden de la presión atmosférica. Ahora, trabajamos en la diferencia de altura. Aquí tenemos Z2 menos Z1 y el sistema gana obviamente tres metros de altura y ahí se justifica la presencia de la bomba en el sistema. Y finalmente, como les comenté, la velocidad uno es cero porque estamos hablando de un estanque muy grande que es un lago y obviamente la velocidad con que sube y baja en el rango de tiempo que nosotros estudiamos es despreciable. Y además, voy a ver, esta cuestión te viene puntero ahí si lo veo. Entonces, la velocidad 2 se va a relacionar con el caudal y el área transversal y obviamente el caudal lo conocemos porque es un dato de nuestro problema, ¿no es cierto? Que es 0,011 metros cúbicos por segundo y ocupamos el área transversal expresada en diámetro, ¿no es cierto? Que en este caso el área transversal de una cañería circular es pi cuartos por el diámetro cuadrado. De esta manera nos va a dar la velocidad de 2,86 metros por segundo y obviamente determinamos la diferencia cuadrática de velocidad como lo hemos hecho hasta ahora que nos va a dar 8,2 metros cuadrados por segundo cuadrado. ¿Quedó claro lo que son en la izquierda de la ecuación de Bernoulli? Sí, quedó claro. Ya. Excelente. Tomando la velocidad que acabamos de determinar podemos cuantificar el número de reinos. ¿No es cierto? El número de reinos sabemos que el robo de partión no, la densidad corresponde a mil kilogramos por metro púbico, la velocidad de 2,86 que es lo que acabamos de determinar y el diámetro de nuestro sistema que también es un dato que es 0,07 metros y lo dividimos en la viscosidad estándar de el agua que hemos utilizado hasta ahora. De esta manera nos dio 2 por 10 elevado 5 y obviamente para poder determinar las pérdidas primarias necesitamos el coeficiente de roce ¿no es cierto? Por eso determinamos un número de reinos pero nos estaría quedando la pereza relativa. De esta manera como nos informan las perezas relativas de 0,08 milímetros transformamos esos 0,08 milímetros a metros para que sea dimensionalmente homogénea con el diámetro que nos están informando en el problema. De esta manera las perezas relativas serían 0,0011. ¿Dudas? ¿Consultas con las estimaciones que les acabo de explicar? No, profe está claro. Ya. Tomando estos datos como base ahora vamos a estimar el coeficiente de fricción. De manera usual buscamos el 0,0011 ¿cierto? Que está ligeramente por encima del 0,01 ¿cierto? Que es la curva que estoy marcando con rojito que también está marcada con rojo y buscamos el 2 por 10 elevado a 11 que es el valor que estoy indicando en el puntero. Interpolamos dentro de la curva de rugosidad relativa y podemos encontrar el coeficiente de fricción que se debiera estar cerca de los 0,022. Si eso lo tomamos como base ¿cierto? Podemos reemplazar en la ecuación de Bernoulli donde determinamos el delta P que era los menos 100,095 de forma adicional determinamos por el delta Z que en este caso es de 3 metros y la diferencia cuadrática de velocidad era 8,2 metros cuadrados por segundo cuadrado que es el valor que se muestra acá. Si reemplazamos cada uno de ellos obtenemos este valor y obviamente menos el coeficiente de fricción por el L que es el largo de la cañería que nosotros queremos determinar donde estamos imponiendo la condición de cavitación asociada a los menos 100,095 ahí está incluida porque le restamos la presión atmosférica la presión de vapor y obviamente esto va por la velocidad cuadrada o partido en 2G todo esto estandarizado por el diámetro de la cañería al resolver esta ecuación nos va a dar un valor de 51,7 metros y ¿qué quiere decir este 51,7 metros? que desde el punto de inicio de la cañería pueden pasar se necesitan 51,7 metros para que la bomba empiece a cavitar si yo marco ese 51,7 y me ubico a la derecha del 51,7 por ejemplo 52 metros de seguro la bomba cavita ¿no es cierto? porque en 51,7 comienza a cavitar y en 51, o en 52 ya va a estar cavitando completamente produciendo una gran cantidad de burbujas de vapor de agua si nos ubicamos a la izquierda ¿no es cierto? a una distancia menor que esos 51,7 por ejemplo en 51 ahí vamos a observar que la bomba se comporta adecuadamente dado que no se está induciendo el fenómeno de cavitación con lo que les acabo de explicar ¿se entendió el concepto nuevo? ¿tienen alguna aprehensión alguna consulta algún concepto algún supuesto que no hayan entendido? no profe yo creo que igual tenemos que hacerlo como por nuestra parte para ver si nos surgen dudas ya lo relevante acá para inducir la condición de cavitación es imponer la presión de vapor en el punto donde uno quiere evaluar la cavitación eso es lo más relevante de todo y se relaciona con un fenómeno físico-químico que el agua empieza a servir producto de la baja depresión producida por el movimiento fruto ¿ya? ¿duas consultas para avanzar al siguiente? ¿no? ¿no? el siguiente problema un poquito más elaborado tiene más elementos porque vamos a tener pérdidas primarias y secundarias específicamente este problema es un problema tipo 2 es decir nosotros podemos determinar una altura de elevación una altura una diferencia de altura o una diferencia de presión ¿cierto? dependiendo de si estamos hablando de la bomba del nivel relativo del sistema o de una diferencia de presión que podría ser relevante ¿ya? entonces el problema dice lo siguiente en el sistema de la figura se trasladan 0,04 metros cúbicos por segundo de agua mediante un ducto de 10 centímetros de diámetro desde el estanque de nivel 1 al estanque de nivel 2 ambos abiertos a la atmósfera los factores de proporcionalidad de pérdida de carga por singularidad de ese accesorio son el K del depósito a la cañería y de la cañería al depósito es decir las áreas de estanque específicamente del depósito 1 a la cañería tiene un el coeficiente de resistencia tiene un valor de 1 por otro lado nos hablan de la cañería al depósito es decir la entrada de estanque desde esta cañería hacia acá tiene un valor de 1 el coeficiente de resistencia de la válvula de globo va a tener un valor de 5,7 y de las codos de 90 grados que son estos dos va a tener un valor de 0,64 y nos dicen por otra parte se sabe que la esperanza absoluta es de 0,04 milímetros ¿no es cierto? que es un dato que necesitamos para determinar el coeficiente de fricción y nos piden determinar la diferencia de elevación delta z entre los niveles 1 y 2 de los estados ¿dudas? ¿consultas con el anunciado del problema? ¿no? ya en términos generales este problema es sencillo en determinar el lado izquierdo de la ecuación de Bernoulli ¿no es cierto? si hablamos de delta p delta b y delta z podemos determinarlo inequívocamente hablando delta p el punto de inicio y de fin del movimiento el fluido está abierto a la atmósfera eso quiere decir que la presión en 1 y en 2 va a ser igual a 0 ¿no es cierto? porque fijamos la presión atmosférica como referencia y además la presión en punto 1 y en punto 2 son iguales respecto a lo mismo la velocidad dentro de los estanques es muy lenta entonces también consideramos que la velocidad en 1 y en 2 es despreciada y finalmente solo lo que vamos a tener es esta diferencia de altura que está informada dentro del problema y nos dicen que es ah no tenemos que determinar la diferencia de altura entonces obviamente se va a hacer la incógnita de nuestro problema considerando todos los miembros de la ecuación de Bernoulli entonces lo que haría del lado izquierdo de la ecuación de Bernoulli solo la diferencia de altura y del lado derecho las pérdidas primarias y secundarias dudas consultas con lo que acabo de explicar si te escucho bien bajito pero comenta no no voy a decir que es estándar a lo que hemos hecho así que está bien si esto es como bien estándar y tampoco pretendo sorprenderlos en la prueba ya no les voy a poner algo raro por si acaso para que estén tranquilos debería ser de este de este nivel las preguntas que les voy a hacer ya entonces vamos a hablar de las pérdidas primarias y secundarias ¿por qué? porque la diferencia de altura va a ser igual a las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias dado que no tenemos máquinas térmicas dentro de nuestro sistema y tanto el punto de inicio y final son estanque abierto entonces nos despreciamos los términos de presión y de velocidad de nuestra ecuación de Bernoulli solo nos quedaría el término de altura y eso lo sumamos a las pérdidas de carga más o menos la energía entregada por las máquinas térmicas que en este caso no hay máquinas térmicas entonces ese término lo consideramos como cero entonces para poder resolver este problema tenemos que determinar las pérdidas de carga del sistema para igualarlas a las diferencias de altura ¿se entiende? si profe ya estupendo entonces nosotros sabemos que las pérdidas de carga se clasifican en primarias y secundarias ¿cierto? las primarias dependen del coeficiente de fricción el largo el diámetro y acá simplemente solo la velocidad y coeficiente de resistencia para poder resolver el problema anotamos todas las variables relevantes como están adotadas aquí como las copias de un torpedo salen así ordenaditas para que yo me pueda guiar en las clases y obviamente determinamos la velocidad para poder encontrar los números de reinos y la espereza relativa del material ¿cierto? el caudal lo informan en el problema ¿cierto? este va a tener un valor de cero coma cero cuatro voy a ver si alguien se conecta después y entonces acá obviamente va a ser el caudal partido por el área transversal y el área transversal es pi cuartos por el diámetro cuadrado también la reemplazamos tal como se muestra acá cuatro veces el caudal cero coma cero cuatro metros cúbicos por segundo partido por pi por el diámetro esto nos va a dar un valor de cinco coma un metros por segundo que corresponde a la velocidad de movimiento del fluido por otro lado el número de reinos ¿cierto? que es roo b partido por no reemplazamos cada uno de estos valores la densidad mil kilogramos metros cúbicos la velocidad de cinco coma un metros por segundo y el diámetro de cero coma uno que también era un dato del problema ¿no es cierto? y por acá nos decía que eran diez centímetros de diámetro entonces llegamos y reemplazamos dicho diámetro a allí entonces lo que nos quedaría para poder determinar el coeficiente de fricción y determinar las pérdidas de carga primarias es determinar el coeficiente de roce con la espereza relativa el número de reinos la espereza relativa nos dan la espereza absoluta y la dividimos por el diámetro y de esta manera nos da cuatro por diez elevado menos cuatro de la espereza relativa recuerden que es un número a dimensión dudas consultas con lo que les acabo de explicar no profe está claro ya sube aquí tengo que reordenar entonces dado el valor de cinco como uno por diez elevado a cinco y la espereza relativa de cuatro por diez elevado a menos cuatro buscamos el cuatro por diez elevado a menos cuatro que está ahí marcadito con rojo y su curva de espereza relativa marcada con rojo ¿cierto? posteriormente ponemos o incluimos el número de reinos y determinamos el coeficiente de fricción ¿quedó claro cómo se determina el coeficiente de fricción? lo hemos repetido varias veces pero es fundamental que lo tengan claro de esta manera ojo que tengo preparados dos problemas y lamentablemente estaba sin el lapicito del agua para poder resolverlo así que creo que es distinta la dinámica al resolverlo en conjunto ¿ya? ahora dado ese coeficiente de fricción que acabamos de determinar lo que tenemos que juntar es los distintos términos de la pérdida viscosa primaria ¿cierto? si nos devolvemos esto depende del largo de la callería y el diámetro ¿cierto? el diámetro lo tenemos pero el largo no ¿y cómo determinamos el largo? con el esquema del problema en este caso hay un trayecto recto de 20 metros otro de 10 y otro de 20 en total ¿cuánto sumaría? 50 entonces el largo total de trayecto recto de la callería es 50 ¿qué es lo que estamos sumando en esta parte de aquí? obviamente ya calculamos la velocidad y esta velocidad es inequívoca e igual para toda la callería del sistema dado que no hay cambios de sección transversal tenemos el diámetro en coeficiente de fricción y reemplazamos en la ecuación que nos permite estimar las pérdidas primarias ¿cierto? reemplazar cero coma cero coma cero diecisiete cincuenta partido cero coma uno que corresponde al diámetro velocidad al cuadrado partido en dos g y esto nos va a dar unas pérdidas primarias equivalentes a once coma veintiocho metros de manera equivalente hacemos el pormenorizado de las de los elementos de las pérdidas secundarias ¿cierto? para determinarla necesitamos los coeficientes de resistencia y las velocidades entonces anotando la velocidad y los coeficientes de resistencia de cada uno de los accesorios recordando que tenemos un depósito de cañería de un coeficiente de depósito a cañería y otro de cañería a depósito una válvula de globo y dos codos de noventa grados todo esto relacionados con los dos codos que se muestran en el esquema tomando esos datos como referencia y reemplazando sumamos los coeficientes de resistencia ¿no es cierto? como las velocidades son iguales podemos factorizar el b cuadrado partido en dos g de nuestra ecuación y dejarlo expresado de una manera más cómoda ¿cierto? en este caso sumamos los coeficientes de resistencia que nos van a sumar ocho coma noventa y ocho esta es de estanque a cañería válvula de bola o de globo abierta dos codos de noventa y el el accesorio desde la cañería hacia el estén eso suma ocho coma noventa y ocho lo multiplicamos por la velocidad del fluido al cuadrado y nos va a dar un valor de once coma noventa y dos ¿ya? y lo que hacemos es sumar tanto las pérdidas primarias como las pérdidas secundarias para igualarlas con el delta z de esta manera obtenemos un valor de veintitrés coma dos metros equivalentes de pérdida viscosa tenemos la ecuación de Bernoulli ¿no es cierto? ya trabajamos un poquito la ecuación de Bernoulli ¿y qué dijimos? que b uno y b dos es igual a cero entonces ese término se nos simplifica p uno y b dos igual a cero entonces este otro término se nos simplifica y finalmente lo único que nos va a quedar es el delta z que va a quedar expresado de de esta manera ¿no es cierto? que nos quedaría un delta z seco y de esta manera al al reordenar todo esto nos va a quedar que el delta z va a ser igual a menos delta h y esto va a equivaler a menos veintitrés coma dos metros es decir para poder posibilitar el movimiento del fluido en la dirección en el caudal mostrado hay que separar la superficie de los estanques con una distancia de veintitrés coma dos metros para que estos se muevan adecuadamente dudas consultas con la resolución que les acabo de mostrar que no fue la ideal pero lo intenté hacer lo mejor posible ¿se entendió? sí profe súper ya de nuevo me disculpo por el tema del agua porque normalmente me habría demorado un poquito más resolviéndolo con con la pizarra electrónica pero no se pudo ya dado esto ¿tienen alguna consulta? aprovechando de cerrar este problema y ver si tienen algún problema con la guía e intentar ayudarlos a resolver las consultas es que al menos si estaba el video yo creo que ahí se resuelven más las dudas ya si tienen consultas igual me pueden preguntar o sea podemos hacer una reunión por Zoom de nuevo la próxima semana el día martes para resolver alguna duda y ahí voy a tirar un enlace dependiendo si tengo tiempo les voy a tirar el día martes me parece prudente un enlace y voy a hacer una reunión después de las 6 de la tarde para los que quieran resolver dudas me gusta institucionalizar este tipo de cosas porque así lo podemos resolver y voy a tener resuelto el tema de la pizarra electrónica para que no vuelva a pasar este problema de hecho me traje esta cuestión para la oficina para trabajar acá y no lo conseguí se me quedó el lápiz pero para la próxima instancia virtual que nos juntemos voy a tener sí o sí el lápiz no se me va a olvidar tengo una consulta pero como general en los problemas tipo 2 y 3 se itera cuando tengo dos incógnitas exacto ya gracias o sea las dos incógnitas que puedes tener en el caso de los problemas tipo 2 es coeficiente de fricción y caudal ¿no es cierto? y se interrelacionan porque coeficiente de fricción también depende del caudal y en el caso del diámetro también pasa algo parecido el coeficiente de fricción también depende del diámetro entonces obviamente la iteración también influye por esa vía super gracias ya ¿alguna otra consulta? ¿alguna otra consulta? ¿no? ya si no hay más consultas entiendo que estamos todos medio cansaditos y si podemos cerrar la reunión y la próxima semana voy a generar esta instancia nuevamente para que podamos juntarnos y resolver unas dudas muy ejecutivamente no esperen que tenga un problema preparado sino que voy a dejarlo más abierto para ustedes tengo el material ahí entonces si tengo una duda pego el problema y lo resolvemos en la pizarra ¿ya? como estilo horario de consulta ¿ya? de todas maneras ustedes siempre me pueden estar escribiendo y siempre que no se me vaya de las manos porque son varios yo voy a ir agendando las reuniones que sean necesarias para ayudarnos ¿ya? gracias profe ya eso descansen y cualquier consulta no duden en preguntarme dudas existenciales si tienen algún problema en una prueba siempre podemos solucionar todos los problemas que se vayan generando a lo largo del curso ¿ya? descansen y estamos en contacto con cualquier cosa ¿ya? le agradezco la asistencia se conectaron dos de verdad muchas gracias y si cuídense y sigan estudiando muchas gracias profe chau profe que estén muy bien gracias profe chau gracias gracias